Solamente yo Dime quien va a brincar por mi nigga Solamente yo Quien vino pa quedarse aquí nigga Solamente yo Dime quien va a apostar por mi nigga Solamente yo Quien vino pa quedarse aquí nigga Baby, estoy más cerca de la cumbre Por acá me siento solo aunque puede que me acostumbre Haciendo méritos para grabar mi nombre El más odiado del bloque dispuesto a sacar el cobre Tus manos en mi cuello, mi pulso acelerado Ayer pasé por ese bar, ahora está cerrado Promesas, diamantes, palabras importantes No miento cuando digo que el precio ha sido elevado Pero tranquilo que pronto estaremos listos Vacilándolo en el after después de soltar el disco Que Dios nos preste vida pa vernos bien ricos En un Mazda por la playa con el que confió conmigo Solamente yo Dime quien va a brincar por mi nigga Solamente yo Quien vino pa quedarse aquí diga Solamente yo Dime quien va a apostar por mi nigga Solamente yo Quien vino pa quedarse aquí diga Don't stop baby Que no me de perder el piso Algunos saben que costó más de trabajo y sacrificio La familia preguntando por el futuro de mi oficio Yo jodiendo entre los ritmos nadie va a cambiar mi vicio Aquellos que hablan de mi Diles que tengo en mis planes regresar a Nayarit Y cerrale todo el pico a los que joden tras de mi Y esa perra a su desprecio me puso sonando aquí Como así la aprendí la bb Que el de arriba cuide siempre a todo el que aposto por mi Y como así la aprendí la bb Mami con todo mi combo logramos sobresalir Shut up a toda mi people y que nunca nada falte Negro con actitud y sueño de ser más que grande La vida es caprichosa y yo niño con un parlante Con feeling de por diosero queriendo matar el hambre Solamente yo Dime quien va a brincar por mi nigga Solamente yo Quien vino pa quedarse aquí diga Solamente yo Dime quien va a apostar por mi nigga Solamente yo Quien vino pa quedarse aquí diga Yeah Es Milton Bleced y Romun Roy mami Viendo el atardecer Tu que sabes cuanto se ha pasado para estar aquí Uh uh Yeah Y Milton Bleced baby Uh Y Romun Roy yo Dímelo Mac Santa suerte music De D.D. Diamonds Yeah 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 I'll see you next time Yeah 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 Gracias por ver el video.